Algunos no lo vemos tan claro como nos gustaría Estamos confundidos buscando una solución a nuestra bella Pasando de pasos marcados saliendo nuestro camino Llevándonos cientos de hostias nuestro destino Les va a venir muy bien cuando estés jodido Débil para aprovecharse y tenerte bien cogido Solo contamos como pilas, baterías que dan energía Es la vida, bonita, fea, caliente y fría Y yo ando por ahí entonces con un mosqueo de la puta virgen Debería aprender yoga o budismo zen Para aflojar la soga que me ahoga O meterme droga, sino a ver quién se la traga Y no es una, van por lo menos cien Seguramente antes yo era mejor tipo Y con lo que me queda hasta que muera La verdad es que flipo el científico Marca el ritmo y luego yo a fuego escupo del génete Y un día nunca más se supo Nos quieren en la cárcel En la puta cárcel En la puta cárcel, nos quieren en la cárcel En la puta cárcel, en la puta cárcel Porque nos quieren en la cárcel En la puta cárcel, en la puta cárcel Sí, nos quieren en la cárcel En la puta cárcel, en la puta cárcel Está pasando que el lobo está cuidando de las ovejas Y si te quejas igual, acabas muerto o entre rejas Usan el miedo para convencerme de su poder Y yo tengo que saber que no les va a temblar el pulso No pueden consentir que tú esto lo cambies Para ello necesitan armas, guerras, crear virus, zombies La cuestión es mantenerte sometido No te habrás dado cuenta y ya te la habrán metido Ahora estás desesperado y cometes errores Encima ya te da igual si tienes hambre y te comes terrores Besa, depredadores que no están conformes Contra, depredadores con chapas y uniformes Que protegen a criminales intocables Y a sus montajes con bases muy estables Aquí el científico marca el ritmo Y luego yo a fuego escupo del genete Y un día nunca más se supo Nos piden en la cárcel En la punta cárcel En la punta cárcel Porque nos piden en la cárcel En la punta cárcel En la punta cárcel Porque nos quieren en la cárcel, en la puta cárcel, en la puta cárcel Sí, nos quieren en la cárcel, en la puta cárcel, en la puta cárcel GND, Torre la Vega, la inmobiliaria representando el científico Madrid